Este mes en Córdoba se ha estado celebrando el mes del astro turismo y aparte ha sido Córdoba elegida como uno de los cielos más limpios de la provincia, mejor dicho de Argentina, para poder hacer observaciones nocturnas. Bueno, dado que tenemos el observatorio astronómico acá, la gente de turismo se nos acercó y nos propuso que hagamos visitas particulares con la gente por medio de inscripción. Hoy viernes vamos a tener la última visita programada con ellos y vamos a estar viendo si podemos estar reabriendo nuevas visitas, nuevos turnos y nuevos horarios. ¿Hay mucha gente que se interesa por la astronomía? Sí, muchísima gente. Aparte nosotros en las redes sociales que son del observatorio es impresionante la cantidad de gente que nos sigue, nos consultan, nos hacen preguntas para ver cuándo pueden venir, pero también la demanda es grande de las instituciones educativas que por ahí, o sea, no podemos estar ubicando a todo el mundo y por ahí, bueno, debido al espacio físico con el que contamos. ¿Cuántas personas se esperan en la jornada de hoy? Calculamos, nosotros por turnos normalmente organizamos entre 30 y 40 personas, dependiendo quién nos visita, pero hoy calculamos que vamos a tener más personas de lo habitual porque eran dos turnos y, bueno, en base a eso nos hemos preparado también para poner un telescopio itinerante en el patio de la institución para poder hacer observaciones y que la gente no se pierda de conocer acá y de poder observar. También está planificado para la próxima semana que lleguen colegios. Exactamente, sí. La semana que viene la tenemos completa con instituciones educativas, es más, los turnos y reservas para los que son escuelas ya las estamos tomando para en noviembre, casi diciembre ya. Es mucha la demanda que tenemos de las escuelas. ¿Y qué se puede observar aquí? Normalmente el calendario astronómico nuestro está basado en lo que sería el calendario lunar. Abril es medio particular por los horarios que tenemos y los astros empiezan a salir más tarde, o sea que para hacer otra observación en el mes de abril estamos complicados por el horario de salida de, por ejemplo, de Saturno o de algún otro cuerpo celeste que la gente quiera observar. Ya tenemos que esperar un poquito más cerca de las vacaciones de julio como para poder estar observando otros astros. Pero las visitas normalmente se hacen en base a la observación lunar. ¿Y la gente cuando llega qué es lo que pregunta? ¿Por qué se interesa? ¿Qué es por ahí lo que más quiere ver? Preguntan de todo, preguntan de todo. Lo que tiene la astronomía que es una ciencia que abre la mente de una manera porque cuando empezamos a hablar de distancias, son inimaginables para el ser humano esas distancias. Y principalmente cuando observamos la Luna nos encontramos con que está a más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra y todo el mundo piensa que está mucho más cerca. Y bueno, ni hablar cuando observamos otros astros que están a años luz de distancia también. ¿Y este telescopio a cuánto te acerca la Luna, por ejemplo? Y bueno, este telescopio cuenta con un zoom óptico de 400X y a la Luna, hoy por ejemplo, la vamos a estar acercando entre 700 y 800 kilómetros de distancia. La Luna está a una distancia de 410.000 kilómetros en este momento.